Máximos Juan, empiezo yo solo el vídeo pero con un gran problema Y es que ahora mismo estoy susurrando porque no quiere que los niños ni Natalia me vean Natalia ahora mismo se está maquillando en la habitación de al lado Y los niños creo que se están montando una fiesta que flipas en su habitación La cosa es que yo y Natalia el día 23 cumplimos un año de relación Mi relación más larga, que guay, que guay Quiero agitar mucho porque si no me van a escuchar Pero la cosa es que sé que no voy a poder hacer mi cita de un año y sorprender a Natalia Si están los niños en casa porque ya sabéis que están modo ultra super liantes Por lo cual necesito llamar a la niñera Pero es que no sé si va a aceptar porque la verdad es que los niños durante estas semanas que ha estado la niñera No han parado de liarse la parda Ella nunca se ha quedado a dormir aquí para cuidar a los niños Por lo cual no sabe lo que es tener a los niños por la noche Y que por otra parte me cobrará muchísimo más dinero por venir por la noche y quedarse a dormir Así que esta es mi única solución Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sé que te habéis un poco tarde, las once y media Pero es que hoy quiero hacerle, bueno, una cita a Natalia Porque llevamos ya más de un año de relación Por lo cual te pido, por favor, te pago algo más Pero por favor, ven aquí a pasar la noche y a controlarme a los niños Que no quiero que me paséis la cita Por favor, te lo pido, por favor Enviado chicos ¡Enviado! ¡Vamos a ver su respuesta! ¡Merciado! ¡Mensaje, mensaje Poder! ¡Si, si, 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 si! ¡Sí, si, 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 si! ¡Viene Silvia! ¡Pare! Por fin llegó Silvia y la niñera Y directamente se fue arriba con los niños Pero no sabía lo que le esperaba ¿Qué hacéis? ¿A dormir? ¡Avienzo! 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 ¡Ya! 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 Rápido, 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 sin que absolutamente nadie me vea a Maximo's 4 No voy a estar ahora mismo a una tienda A comprar todo super mega ultra rápido Pero la cosa es que nadie me puede ver Vengan conmigo, os, 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 de hecho Os voy a llevar aquí y tú Alberto quedate aquí Para que nadie sospeche que me he ido, ¿vale? Venga, chao, vamos, 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 vamos ¡No! 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 ¡Fuera! Bueno ¡Fierta! Vale, la primera, sí Pero, oye, pero no me salí Oye, de verdad, es que ¿Qué hago a fiestas? Odio a esta niñera De verdad, es que no lo entiendo qué hace ¿Por qué me deja aquí? Y me lleva, tío Y es que encima, es que no lo entiendo Pero bueno, al menos estoy en la habitación de Arta Que bueno, la verdad que estoy muy bien aquí Así que yo tranquilamente voy a coger este libro de Arta Max 2 Y me voy a tumbar aquí tranquilamente Y voy a empezar a leerlo ¡Ya! ¡Te vas a quedar aquí encerrado, niña, Dios! ¡No! ¡Se va a enterar! ¡Que no voy a pasar! ¡Que no voy a pasar! ¡Que yo me quedo aquí! ¡Venga, ya! ¡Ya! ¡Que yo me quedo aquí! ¡Que yo me quedo aquí! ¿Qué es lo que pasa? Apaga la luz ¡Que no! ¡Venga! ¿Qué haces? ¡Que te quedas aquí encerrado! ¡No! ¡Que sí! ¡Silvia! ¡Ábreme, tío! ¡Qué casco de pava, tío! ¡Qué casco de pava, tío! ¡Ay, qué feo! ¿Qué es eso? ¿Sabes? ¡Que tengo Waddy! ¡Wow! ¡Voy a poder hablar con todos por aquí! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Waddy! 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 Esto es mi salvación para poder comunicarme con los otros. ¿Veis? ¡Espera aquí! ¡Waddy! ¡Mírame! ¡Uy! ¡Qué raro! ¿Porque hay un walkie? ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Este me va a ayudar para comunicarme con mis compañeros! ¡Sí! ¡Chicos, chicos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sí, Abril, corto! Vale, perfecto. Hay que planear un plan porque es que la niñera, tío, no la aguanto. Ya, esa papa es una aguafiestas, corto. Sí, sí, sí. Es inaguantable. Yo me quiero escapar de aquí. Encima me han cerrado en la habitación esta y no puedo salir. Ya, a mí igual me han cerrado en la venaca. Yo tampoco puedo salir, tío. Me han cerrado. Pero, Sergi, ¿tú dónde estás? Yo en la habitación de Guille. ¡Buah! Madre mía, chicos. Vamos a hacer algo porque yo aquí me quiero mover, además quiero estar con vosotros. Oye, Abril, ¿y por qué no te escapas a mi habitación o yo me voy a la tuya? ¿Cómo, Noi? ¿Cómo? Vale, escuchadme, Unai. Ahora no te invitas en esto, tío. Déjalo. ¿Qué vamos a hacer? ¡Eh! 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 Ha dicho que sí. Vale, va. Planear un plan y ya está. Y nos vemos todos. Vamos a quedar en un sitio y nos escapamos los tres. Bueno, va. Quedamos en un punto. Decir un punto. Chaval, chaval. Yo tengo uno. El principio de las escaleras pero abajo. Eh, no, Unai. Yo creo que lo mejor es quedarnos en las habitaciones y ya está. Y que nos hagan caso. Cuidado, Abril, que a lo mejor a medianoche voy a tu habitación, ¿eh? A ver, Unai. ¿Pero cómo te vas a escapar? Que te va a ver la niñeta. Tranquila, que yo la secuestro y tenéis a dormir conmigo. Vale, chicos. Ahora esconded el walkie porque vaya a ser que la niñera venga por todas las habitaciones. Así que escondedlo y que no os pillen, ¿eh? Vale, guapetona. Sí, 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 escondedlo que nos pillen. Esta noche es súper importante porque como la líen en la cita de Arta me va a despedir. Y yo obviamente no quiero eso. Vamos a esconder el walkie ahora que no nos pille nadie, por favor. Que como venga la niñera me vea con el walkie y me lo va a quitar y es la única forma que tengo de contactarme con ellos. Vale, así que lo voy a guardar ahí en esos cajones de ahí y ya está. Y ya está. Así que vamos a tener a los niños súper controlados. Voy a ir entrando habitación por habitación para asegurarme de que hoy no la lían. Ya tengo absolutamente todo aquí. Absolutamente todo. Aquí lo importante es la presentación, Maximo Squad. Aquí otras cosas no importan. Solamente la presentación en plan rollo... No funciona esto o qué? ¡Que el campo de leche! Hermano, no funciona tío. No funciona, chavales, que no funciona. Bueno, da igual. No pasa absolutamente nada. Vamos a entrar el globo del número uno. ¡Ya lo tenemos! ¡Mirad! ¡Es un uno, chavales! ¡Un año! ¡Siii! ¡Wow! Estoy muy preciado, muy mareado, de verdad. O sea, ¡wow! ¡Qué locura! O sea, ¡wow! ¡Ey! ¡Ey! ¿Tú qué haces aquí? ¡Hola, mi hija! ¿Qué tal? ¡Muy mal! ¡Ven a salvar! ¡Muchas gracias! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me ves aquí con la niñera, tío? No, pero como estás enamoradita de ella... Pues ya estoy enamorada... ¡Deja inventar ya, Maximo! ¡Deja inventar cosas ya! ¿Y qué haces aquí? ¡Dímelo! Pues he venido aquí, quedo el botón, porque me hace robar aquí la niñera. ¿Qué te va a cerrar aquí, Sensi? Sí, tío, ¿qué estabas investigando? Me quería robar dinero. No, pero es que me hace robar aquí la niñera. A ver, algo así es como quedaría en la mesa. Fijaros, por aquí tenemos velas, tenemos globos, tenemos uno de un año, tenemos los otros globos. Y lo más importante es, pum, que haremos lo del petardo. Sé que tampoco es una gran cosa, pero como yo soy una persona que me cuesta mucho hacer detalles, pues yo creo que Natalia lo va a robar muchísimo. Bueno, pues vete y ya está. Es que no me dejas salir de aquí. Sí, venga, va, venga, tira, fuera de aquí. Vale, adiós, adiós. Así que, Maximo Squad, voy a ser un poco cursi porque le tengo que confesar mi amor a Natalia después de un año en frente de vosotros. Pero bueno, al final vosotros sois parte de mi vida, por lo cual, pues nada, os toca también vivir estas cosas. ¡Fralela, fralela, fralela! ¿Qué pasa? A ver, te veo que me está preparando algo, a que sí, a que sí, yo lo sé. No lo sé, Natalia, no lo sé, la verdad que yo creo que no. ¿No me está preparando nada? No creo. Ay, lo mejor que me está preparando nada. Que no creo, hombre. ¡Pero creo que no! ¡Porque no! ¡Pero que eres mi amigo! Me supone que me tienes que animar. Vale, a ver, yo si quieres te digo que te está preparando algo, pero es que no lo estoy haciendo. ¿Eso es un sí? No, no, no. ¿Eso es un sí? No, Natalia, como tú me has dicho, como tú me has dicho, yo soy tu amigo y no te está preparando nada, no te voy a mentir. Pensándolo bien, si Sergi estaba aquí tumbado en la cama y la niñera lo obliga a estar aquí, seguro que la niñera vendrá a revisar si está Sergi. Así que me voy a encerrar aquí y voy a hacer que duermo. Así que no olvidéis suscribiros al canal ahora mismo, por favor, vamos a poner los 5 malditos millones y darle un pedazo de like. Y la cosa es que tengo ahora mismo a Franera con pinchado con Natalia. Y Franera se la he llevado para que Natalia no tenga ni idea de lo que estoy preparando, por lo cual... ¡Franera! Me estoy hablando. ¿Y por qué a ti y a mí no? ¡Tápate los ojos! ¿Qué quieres? Claro, ¿y cómo ando? Yo te llevo, Natalia. Sí, claro, me vas a llevar tú. Sí, 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 yo te llevo. Ahora, manténme estampas por las escaderas. ¿Qué vas, Natalia? Vale, he pensado otra cosa más. Si me meto debajo de las almohadas y ya no me va a ver, me vendrá, se acercará y lo que puedo hacer es captarla ahí como si fuera un quemapi. La cojo así y... Y ya no sale de aquí, se queda conmigo. Sí, sí, sí. Vamos a hacerlo. Vale, chicos, me acabo de poner la cinta, acabo de arreglar todo el cuarto para cuando entre la niñera que no se piense que destrozo. Me he gozado el cuarto entero. Al menos, si se va a quedar la niñera, pues me tendré que llevar bien con ella, ¿no? Es que si no, pues nos va a put***, nos va a castigar y es mejor que estemos la fiesta en paz y ya está. Me parece tranquilo, Sergi. ¿Estás dormido? Va, Sergi, no seas pesado, sé que me quieres dar un susto, así que no me la vas a jugar, ¿eh? A ver, chicos, os voy a contar mi plan y es que voy a ir a hablar con Valeria porque, bueno, tengo que ir a decirle que no nos podemos llevar mal con la niña. No me está en la habitación de alta, voy a entrar. Vale. 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 Vale, señor. Vale, yo, ¿dónde lo estás llevando? Vale, ¿vale? Apartma me. Pero ¿para qué ves aquí? Me? Dejame tranquila. Y como ven harta, que no me he hecho nada, me va a enfadar con él, que flipas, tío. Que quieres. Pues puedes abrir los ojos. ¡Feliz un añooooon! Natalia hacemos una reacción 3,2,1 por muchas más Natalia Bien Que es esto? A ver, no la verdad es que no, es un poco cutre, no funciona pero bueno Toma Natalia, te pongo esto y yo ya os dejo solo Matal, Sergio venga que pisado eres, que no querías chillar pero me vas a obligar eh, venga Pero eso? Si, pero ahhh Que es bateroso Sergio? Que haces aquí? Bueno pues porque estás mi habitación en los de Sergio Pero que haces? Pues nada, si quieres quedarte aquí a dormir pues quedarte aquí a dormir conmigo, no pasa nada, no soy raro Un poco eh, tengo que vigilar a los niños, lo siento Eh, pero bueno yo también me puedo cargar de vigilarlos, no hace falta que te vayas Si, si, yo creo que mejor me voy eh ¿Segura? Aquí se está muy bien, es muy cómodo mi colchón No, no, tengo que vigilarlos que hoy no la pueden liar, si no me voy de la casa Y no quieres eso, que no? No, no, claro, claro, si haz tu trabajo, ya te espero aquí luego cuando acabes Si, si, tú sigue esperando, chao Chao Bueno pues, no se si ha ido bien o no nos ha ido bien, ven ¡Llame la leche tío! Que, que ha partido Vale, vale, y ahora la cosa es que no nos pillen, vale, por favor Necesito que no nos pillen, porque si no, la vamos a cagar, vale, vale Bueno, ¿cuáles son tus estaciones después de un año? A ver, este año ha sido un poco montaña rusa, la verdad Ha sido bonito, pero a la vez has traído a tías raras Yo no, yo no, yo no A ver, te has traído a Andrea, te has traído a la vecina Han venido ellas solas eh Pero le seguías... Ah, de lo malo, te acuerdas, pero de lo bueno, no A ver, hemos ido a Disneyland, París Hemos hecho montaña rusa de cosas juntos Y espero que bueno, hayas disfrutado muchísimo de mi compañía este año Porque creo que ha sido muy buena Rellenita de amor Nunca consigo tener novia tío, nunca, 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 nunca Me estoy teniendo viejo, me estoy quedando calmo, me estoy quedando feo ya tío, me cago en la leche ¿Comer con fantasmas o lo que sea aquí en la casa? Eh, no, no sé Escucha la novia No te acerques, no te acerques A lo mejor es la niñera, ¿no? No, la niñera no, como va a ser, como va a ser un fantasma la niñera, que se ha abierto en el año A ver, ven aquí, van aquí, que van a ver fantasmas A ver, ven aquí, ven aquí Yo por mi lado te quiero expresar que este ha sido uno de mis mejores años Personalmente la verdad es que he estado muy bien Ha sido, bueno, una nueva experiencia diferente Y bueno, también un poco montaña rusa Porque ha habido buenos momentos Ha habido momentos un poco más tensos Pero bueno, al final creo que tanto tú como yo los hemos superado Y siempre ha habido una cosa que siempre ha estado ahí Y es que hemos estado tanto en las buenas, tanto en las malas, los dos juntos Hemos superado muchas cosas Y pues eso, Natalia, que eres muy importante para mí Que ojalá no perderte Y que por eso... Te amo Que bonito Espero que duremos mucho tiempo, eh, Natalia Y yo, porque si no te voy a matar No hay que matar yo a ti No ¿Qué pasa? ¡El chaco! ¡Sechi! ¿Por qué no se echan bromas de esta forma? ¡Baja la boca! ¿Qué haces con tu vida? ¡No puedes decir! ¡Baja otra voz! ¡Qué bromas! ¿Pero cómo que qué bromas? ¿No ves que no son horas de hacernos bromas ahora? ¿Qué bromas? ¿Qué dices? ¿Pero a ti qué te pasa? ¿A quién te crees? Escuchame, te abierto la puerta sola, no sé tú Yo creo que acabo de llegar de abajo O sea, es imposible que yo diga así Vale, nos vamos a tranquilizar un poco Porque yo estoy muy nerviosa Pero bueno, Natalia, hay una sorpresa que aún no te he dado A ver Y es que para que nuestros futuros hijos ¿Cómo? Duerman con un peluche Que sea con el peluche que te he regalado en el cumplimiento de nuestra primera ¡Qué cosita! Y pone... ¡Ay, no! ¡Ay, qué cuchicochii! Yo no entiendo cómo puede llegar con... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! No, 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 no... Me he cagado, me cago en un bruma Pero yo no hacía nada Yo creo que la habitación de Ari, ¿no? ¡Oh, no! ¡Pero por qué era todo ahí! ¡Pero! ¡Shh! 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 Yo estaba en esa habitación Imagínate que había algo No hay nada No hay nada ¿Y por qué está el armario abierto? Escúchame la habitación Está desordenada No hemos dejado así la habitación Que no, yo la había dejado ahí súper bien Abril esta noche No, no, no ¿Y por qué yo? Cierra la puerta Cierra la puerta Escúchame, que no, que no, que no Que no puede ser Escúchame, la cama la había ordenado toda Está la cama desordenada, yo la había ordenada entera Escucharme, si no, ¿quién puede ser? Es que no entiendo nada A ver, una hay, no Porque la niñera ha encerrado en el sitio y es imposible que salga Y esta por ahí ligando Y nosotros no hemos podido hacer Entonces, ¿quién ha sido? Vale, estoy flipando, esto no la había dejado Algo hay aquí que hay fantasmas Yo creo que hay fantasmas, chicos Es una broma o yo que sé Pero fantasmas ya te digo yo que no Vale, chicos, mejor vámonos que me está dando muy mal rollo Vamos, vamos Vamos Unay, unay, unay Escúchame, que no puedo Unay, unay Unay, unay Unay, unay Está aquí, unay Unay, unay Unay, unay Unay, unay Unay, unay 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 Quédate aquí Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar Y voy a echar la bronca ¿Qué pasa? Unay, unay ¿Ha sido? Unay Unay Hay fantasmas Hay fantasmas Hay fantasmas Chicos, de verdad Calma 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 Cien por cien Metedos en el armario Hacedme caso Sí, 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 sí Perfecto, perfecto Ahí, ahí, ahí Ahí estáis perfectas Genial, perfecto Me estoy deshaciendo de todos los niños Y así es como los niños pasaran toda la noche metidos en los armarios con mucho miedo Y yo teniendo una cita perfecta con la luna llena